¿Qué es la creación de las figuras de cartón? ¿Qué es la creación de las cartón? Yo debo tener también carrizo, con eso mismo yo puedo armar para cada una de las piezas una estructura de carrizo y posteriormente forrarla y seguidamente poder ir dando la estructura, el movimiento, etcétera, etcétera, hacia lo que yo quiero que esté haciendo. En el caso de los músicos, si está tocando el violín, pues tendrá que tener esa actitud, si está rasgando una guitarra igualmente, si está cantando igualmente, pero vaya, en esta vida los accidentes son muy artísticos. Soy Sergio Otero, acapulqueño, cartonero de profesión. He estado trabajando en esto y aprendiendo de esto hace ya muchos, muchos años. Espero con el tiempo poder mejorar y hacer cosas cada vez mejor. Crear un altar de muertos significa seguir la tradición mexicana y en ella poder convertir un sueño, un anhelo del difunto al cual se le dedica la ofrenda o altar para poder que éste contenga lo más importante para él. Y recordarlo con su foto, ponerle una guía que sería una veladora, poder tener un vaso de agua para que así suceda en este viaje que debe ser muy largo, tanto de ida como de retorno, la comida y las cosas que le gustaban. No sé, un mole, un arroz, un dulce, el cigarro que él bebía, la bebida que disfrutaba, pero sobre todo la guía para poder, después de haber pedido permiso, llegar hasta nosotros y con eso darnos un poquito de felicidad mutua. El festejo de la Fiesta de Día de Muertos en México se inicia desde el 1908. A partir de que se empieza a conmemorar la situación de los muertos que no siquiera nacieron, nacieron muertos. Posteriormente se va dando a los que ni siquiera llegaron al purgatorio y posteriormente el día uno y dos son los días más importantes, pues en esto se le da, se recuerda a los niños, a los muertos chiquitos. Y posteriormente el día más importante sería el día dos, que es para los muertos adultos. Esto da lugar a un festejo que depende del bolsillo de la gente, pudiera ser muy grande o muy modesto, en razón de que la ofrenda son cuestiones muy simples, como lo comentaba. Siempre surge la pregunta de qué figuras son las que pueden representar el Día de Muertos para México, para la Fiesta de Día de Muertos en México. Generalmente, como está basado en personajes de José Guadalupe Posada, José Guadalupe Posada le da personalidad a las calaveras, las viste, y entonces les da categoría, catrinas, que son, las catrinas significan la riqueza de alguna manera, pero también la pobreza, porque hay que recordar que la catrina está desnuda, no está vestida. Simple y sencillamente porta un sombrero, en un momento dado va a ser esto, con plumas de avestruz, que en aquellos entonces eran no solamente caras, eran carísimas, difíciles de obtener, por de dónde provenían. Entonces, para Posada, el vestir a las calaveras y darles personalidad, significaba darles vida, una muerte en vida, una vida, una muerte en vida. Bueno, entonces, las figuras así más importantes surgen precisamente de los cuadros de Diego. O sea, a Diego le interesa mucho la cuestión muy contrastante entre la vida y la muerte, entonces él crea a una catrina ya más a su estilo, la viste con el vestuario porfiriano, entonces la francesa, pues. Entonces, para él significa precisamente esa dualidad. Obviamente, la figura del charro, pues es muy simbólica para los mexicanos. El charro significa la bravura, el romanticismo, el canto, la alegría, y también la tristeza alegre. Entonces, acompañada con un gallo, pues en México se dan las pelas de gallo. Entonces, en este caso yo personalizo los gallos. Me pelea, bueno, pues entonces les pongo guantes. Entonces, esa es la parte que busca, busco yo en particular, para que tenga una representatividad y crear un estilo a mi manera. Entonces, esa es la parte importante. O sea, todas las calaveras se visten de lo que quiera el artista, y entonces eso va a representar lo que él quiera decirle a la gente. El tema de la muerte es difícil de entender para mucha gente. Y yo tengo una situación que a mí me ubica exactamente en este mundo, en relación a mi trabajo. O gusta o no gusta. Eso yo lo tengo claro, yo no tengo un punto medio. La gente quiere tocar o la gente no quiere ni ver. El tema es fuerte y a veces la gente no lo quiere confrontar como una realidad, en donde nada más es un tránsito por este mundo tan breve que hay que aprovecharlo. A mí siempre me preguntan, maestro, yo, yo, los vigilantes de los museos, por ejemplo, dicen, yo no me quedaría en esta zona porque siento algo raro. El algo raro significa, imagínense ustedes, yo tener 40, 50 en mi estudio, en proceso y algunas ya prácticamente terminadas. Entonces, el proceso mental que yo sigo en relación a ver tal cantidad de muertes que me rodean, a veces duermo entre ellas, porque ya no caben en ocasiones. O sea, yo cierro o abro la puerta y ya ni siquiera puedo entrar yo. Entonces, las calaveras se adhoyan en el espacio y en sus actitudes recargadas, acostadas, tiradas en el piso, para mí significan momentos muy surrealistas. Yo a veces no entiendo si estoy en el proceso de hacer o ya me están haciendo a mí. Esto me ha permitido a mí seguir la huella y buscar el significado de lo mismo, la muerte, en diferentes espacios, en diferentes lugares. Lo cual me da la posibilidad de poder decir, bueno, si en Bangkok es de una manera, en México es de esta, cuál será la forma en que yo puedo fusionar esa parte que es lo que amarra tanto al mexicano como al tailandés o al X, o sea, de cualquier lugar del mundo, Canadá, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, para mí resulta cada vez más interesante el poder confrontar la idea de muerte-vida, vida-muerte y poder llegar a un momento en que yo pueda decir, estoy entendiendo, porque creo que nunca voy a entender al 100. Gracias por ver el video.